Un año más, una nueva temporada. Gracias a tu sintonía estamos de regreso con un nuevo formato, más dinámico y con más de tu participación. Mi invitado especial número uno. Continuemos con este diálogo tan importante acerca de nuestra salud mental. Bienvenidos a Sin Salud Mental No Hay Salud 2023. Sin Salud Mental No Hay Salud Hola queridas amigos y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No Hay Salud tercera temporada. Yo soy el doctor Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y su anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. Y regresamos en esta tercera temporada con un tremendo equipo de producción dedicado a traerte información útil y completa acerca de tu salud mental y la de nuestra comunidad con el propósito de ser una fuente de contenido confiable ante tanta desinformación que existe allá afuera hoy en día. Sigamos rompiendo barreras, normalizando tan importante conversación de manera abierta y sin tabús, proveyéndote recursos de ayuda y fomentando un debate que puede salvar vidas. Para ti que estás conmigo a lo largo de las primeras dos temporadas, sintonizando a nuestros más de 30 capítulos, gracias. Para ti que sintonizas por primera vez, bienvenido. A la verdad que me alegra que estés aquí conmigo. ¿Por qué es importante continuar hablando de la salud mental de nuestra comunidad? La comunidad hispana en los Estados Unidos se enfrenta a una crisis de salud mental. Según una encuesta del 2020, nosotros los hispanos tenemos alrededor de 1.5 veces más probabilidades de desarrollar sentimientos de tristeza, desesperanza, inutilidad y angustia psicológica severa con comparación a las personas no hispanas. A pesar de tener un mayor riesgo para desarrollar una enfermedad mental, la comunidad hispana continúa batallando con barreras estructurales, lingüísticas y culturales que imposibilitan su acceso a la salud mental. ¿Sabías que 8 millones o poco más del 18% de los adultos hispanos reportaron tener una enfermedad en el 2020? ¿Sabías que nosotros los latinos somos más susceptibles a sufrir problemas de salud mental que otros grupos étnicos, pero somos los que menos buscamos ayuda? ¿Sabías que 1 de cada 5 hispanos no tuvo ningún tipo de seguro médico en el 2020? ¿Sabías que muchas familias desconocen su elegibilidad para hacer seguros de salud bajo el Affordable Care Act o la ley del cuidado de salud a bajo precio debido a tener temor a la separación y a la deportación? En esta tercera temporada de Sin Salud Mental No es Salud regresamos con un nuevo formato, hablando en cada episodio acerca de temas de interés para tu salud mental de manera dinámica y precisa en la sección Tu Salud Mental al Día, pasando entonces a contestar tus preguntas y discutir los términos más buscados en las redes acerca del tema del día en la sección Tú y las redes, continuando con consejos útiles y prácticos en la sección Orejitas para tu salud mental y culminando con recursos en tu comunidad y conexiones a episodios de nuestras primeras dos temporadas para que tengas una información más a fondo. Y de vez en cuando vamos a tirar una pizca ahí especial con la sección titulada ¿Qué es la que? Donde hablaremos de notas o cosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Pero para que te pongas al día, hagamos un resumen de los temas más buscados y los episodios más vistos de nuestra segunda temporada de Sin Salud Mental No es Salud en Orejitas para tu salud mental. Fueron muchos los temas que tocamos a través de nuestra segunda temporada de Sin Salud Mental No es Salud, así que es un poco difícil hacerle justicia a todos en un resumen. Pero aquí va un top 7, los 7 más importantes quizás, con un resumen y orejitas para tu salud mental. En nuestro primer episodio hablamos del sueño. El sueño es una necesidad humana básica, al igual que comer y beber, y es crucial para nuestra salud y bienestar en general. La privación del sueño, por lo contrario, está altamente relacionada con accidentes automovilísticos, pobre rendimiento en el trabajo y en la escuela y problemas con el estado de ánimo. La falta de sueño impacta a la salud física y mental, aumentando el riesgo de alta presión, enfermedades cardíacas, obesidad, depresión, ansiedad, psicosis, diabetes, un sistema inmune debilitado e incluso algunos tipos de cáncer. Así que orejitas para la higiene de tu sueño. Fija una hora para acostarte y para despertarte. No exceda los 45 minutos de sueño diurno, esas siestitas. Evita la ingesta excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarte. Evita cafeína 6 horas antes de acostarte. Evita las comidas pesadas, picantes o azucaradas 4 horas antes de acostarte. Hace ejercicio con regularidad, pero nunca justo antes de acostarte. Usa ropa cómoda a la hora de dormir. Encuentra un ajuste de temperatura cómodo para dormir y mantén la habitación bien ventilada y bloquea todo el ruido que distraiga y elimine la mayor cantidad de luz posible. Y, como siempre, reserva la cama para dormir y tener sexo. No utilices la cama como oficina, sala de trabajo, sala de recreo o comedor. Con la celebración del Mes Nacional de la Concientización de la Lesión Cerebral Traumática en el mes de marzo, hablamos del traumatismo cerebral. El cerebro es un órgano complejo que controla nuestros pensamientos, memorias, emociones, nuestros cinco sentidos, movimientos, respiración, temperatura, hambre y todos los procesos que regulan a nuestro cuerpo. Imagínense qué puede pasar cuando nuestro cerebro está afectado por un trauma físico. Un 5.3 millones de personas se ven afectadas anualmente por una lesión traumática o TBI, traumatic brain injury, como se conoce en inglés. ¿Cuáles son las causas principales del traumatismo cerebral? Entre ellas, las caídas, que es la causa más común en mayores de 65 años, choques de automóviles, la causa más común en adultos jóvenes y el abuso infantil, lamentablemente la causa más común en los menores de cuatro años. Pero también podemos ver lesiones deportivas, ser golpeado por un objeto, la vara o metralla, lesiones por explosión y desastres naturales, como algunas de esas causas. Entre los síntomas de los cuales debemos estar pendientes cuando ocurre un traumatismo cerebral se encuentran la pérdida de conciencia, el dolor de cabeza, la confusión, el mareo, la visión borrosa, zumbidos en los oídos, cansancio o letargo, cambios en los patrones de sueño, cambios en el comportamiento o de humor, problemas de memoria, atención o concentración, náuseas, vómitos, convulsiones, pupilas dilatadas, pérdida de coordinación, agitación y conducta agresiva. Amigas y amigos, cada caso del traumatismo cerebral puede variar, así que es importante acudir a un hospital o visitar a tu médico con rapidez para que se hagan los exámenes pertinentes, realizar un diagnóstico y proveer el tratamiento adecuado. Para más información, comunícate con la Asociación de Lesiones Cerebrales de Massachusetts, The Brain Injury Association of Massachusetts, al 1-800-242-0030. En abril, siendo el mes nacional de la aceptación del autismo, dialogamos con expertos y personas neurodiversas con experiencia vivida acerca del autismo. Aproximadamente una de cada 44 menores es diagnosticado con un trastorno del espectro autista. A pesar de que el trastorno del espectro autista se puede diagnosticar de manera confiable a partir de los dos años, la mayoría de los niños no son diagnosticados hasta después de los cuatro años, lo que afecta a la intervención temprana. Contra la creencia popular, las vacunas no causan el autismo, lo cual ha sido comprobado por extensas investigaciones. Es muy importante crear conciencia pública para promover la aceptación, celebrar las diferencias y ser más inclusivos con las personas que padecen de esta condición. Las señales y síntomas del trastorno del espectro autista se dirigen en dos áreas, comunicación social y los intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Entre las señales y síntomas de la comunicación social podemos ver pobre o inconsistente contacto visual, dificultades para compartir en el juego imaginativo, dificultad para ser amigos o mantenerlos, no responder o tratar de responder a su nombre, dificultad para expresar emociones y apreciar las emociones, malentender gestos no verbales, problemas para comprender el punto de vista de otra persona y dificultad para aceptar comportamientos en situaciones sociales. Entre las señales y síntomas de intereses restringidos y comportamientos repetitivos podemos ver dificultad en tolerar cambios en la rutina y nuevas experiencias, tener un interés intenso y duradero en temas específicos como los números, los detalles o los hechos, mostrar interés demasiado enfocados, comportamientos repetitivos o novisuales como agitar las manos, girar, mecerse y ser o más o menos sensible a la información sensorial como la luz, el sonido, la ropa o la temperatura y también acomodar artículos de una manera muy particular como por ejemplo los juguetes. Cabe recalcar que no todas las personas que padecen el trastorno del espectro autista tienen los mismos síntomas, es por esto que utilizamos el término espectro para denotar la extensa variedad en la presentación y la gravedad de los síntomas del trastorno, así que como las habilidades y el nivel de funcionamiento de las personas que padecen de este trastorno de neurodesarrollo. La identificación e intervención temprana en la niña son súper importantes, así que consulta con el pediatra de tu hijo o hija. Para solicitar más información acerca del trastorno del espectro autista, incluyendo recursos en tu comunidad, puedes conectarte con la línea de ayuda nacional de la sociedad del autismo al 1-800-328-8476. Abril también marcó el mes de la concientización y la prevención de las agresiones sexuales y de la violencia doméstica. Amigas y amigos, recuerda que la violencia sexual significa que alguien te obliga o te manipula a una actividad sexual no deseada sin tu consentimiento. Razones por las que podrías no consentir incluyen el miedo, la edad, la enfermedad, la discapacidad y o estar bajo influencia del alcohol o las drogas. Cualquiera puede experimentar una agresión sexual incluyendo niños, adolescentes, adultos y ancianos. Los que abusan sexualmente pueden ser conocidos, familiares, personas de confianza o extraños. Es probable que conozcas a alguien que ha sido agredido sexualmente. Lamentablemente, la violación es un crimen en los Estados Unidos menos denunciado y condenado. De igual manera, la violencia doméstica no discrimina. Puede ocurrirle a cualquier persona, de cualquier raza, edad, orientación sexual, religión, género y afecta a personas de todos los estratos socioeconómicos y niveles educativos. Cada relación es diferente y la violencia doméstica no se ve igual. Una característica compartida por la mayoría de las relaciones abusivas es que la pareja abusiva trata de establecer o ganar poder y control a través de muchos métodos diferentes en diferentes momentos de la relación y que no siempre deben ser de manera física. La violencia doméstica incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, lastime, humille, culpe, hiera y lesione a alguien. Verbal, emocional, psicológica, física y hasta económicamente. Para más información, comunícate con la Red Nacional de Violación, Maltrato e Incesto y su Línea Nacional de Agregación Sexual al 1-800-656-4673 o a su página de internet www.rain.org o a la Línea Nacional de la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o texteando Start al 88788. En mayo, durante la celebración del mes de la concientización sobre la salud mental, hablamos acerca de las redes sociales y cómo impacta nuestra salud mental tanto de manera positiva como negativa y cómo cuidar de nuestra salud mental mientras navegamos en el ciberespacio. Las redes sociales son un arma de doble filo. El lado positivo nos ayuda a comunicarnos con otras personas, a establecer relaciones interpersonales, nos proveen entretenimiento y sirven de instrumento de trabajo y aprendizaje. Por el otro lado, debemos estar alerta de las consecuencias negativas en nuestra salud mental que pueden traer el gran consumo y la mala utilización de las redes sociales. El uso de las redes sociales se ha relacionado con la depresión, la ansiedad y la soledad. Estudios sugieren que personas que usan las redes sociales con frecuencia se sienten más deprimidas y menos felices con su vida que aquellas que pasan más tiempo en actividades no relacionadas a estas pantallas cibernéticas. Las aplicaciones de redes sociales y los sitios web tienen el mismo efecto en el cerebro que jugar en las máquinas tragamonedas y estimulan el cerebro de una manera similar a las adicciones al alcohol y a la droga vigente, lo que lleva a ese uso compulsivo de las mismas y a lo que es una disrupción grande en tu vida diaria. El aumento del uso de las redes sociales también ha llevado a la proliferación del ciberacoso, el ciberbullying, el acoso o intimidación a través de medios de tecnología cibernética como los emails, páginas de internet y las redes sociales. Es algo que está en aumento porque hoy día tenemos todos, estamos todos conectados de una forma u otra, ¿verdad? Y para el que está acosando a veces es muy fácil vertir su odio, a veces mantenidos en el anonimato detrás del teclado. Pero realmente todos teniendo el acceso constante a las redes sociales y a estos dispositivos fácilmente nos podemos volver en víctimas, pero también agresores. Así que ojo, el ciberacoso puede incluir intimidación, uso de lenguaje ofensivo o insultante o comportamientos hirientes como compartir información personal o privada sobre alguien, publicar mentiras provocando la humillación o vergüenza. El ciberacoso afecta la autoestima de la de la víctima y su autovaloración. Es realmente bien poderoso impacto pudiendo llevar a la depresión, la ansiedad, la violencia y hasta suicidio. Así que aquí algunas sugerencias para proteger tu salud mental mientras usas las redes sociales. Limita tu tiempo a las plataformas de las redes sociales. Algunas plataformas tienen configuraciones para ayudarte a controlar tu tiempo automáticamente en el teléfono o en tu computadora. Considera qué sitios y perfiles visitas. Si lo que haces te hace sentir mal, deja de seguir ese perfil o de visitar esa página. Antes de publicar, reflexiona y pregúntate, ¿diría esto yo? ¿Haría yo este mismo comentario en persona o en público? A veces ese distanciamiento cibernético nos da un poco más de coraje para decir las cosas, pero no siempre para bien. Recuerda, lo publicado es bien difícil de retirar o eliminar. Aunque borres tu perfil, puede que alguien lo haya guardado y siempre se mantendrá en los archivos de la plataforma. Recuerda que lo que las personas publican puede ser no representaciones honestas o reales de su vida o experiencia, así que no tienes por qué sentirte mal si no vives de esa misma manera. Y denuncia publicaciones hirientes o preocupantes. Junio marcó la celebración del orgullo de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y más LGBTQ. Las orientaciones sexuales e identidades de género más allá de la heterosexualidad no son trastornos mentales. El ser homosexual, gay, bisexual, lesbiana, transgénero no es causado por una psicopatología o una enfermedad. Igual que ser heterosexual, las orientaciones sexuales e identidades de género todas son aspectos normales de nuestra sexualidad humana. Aunque alrededor de un 5% de la población de los Estados Unidos se identifica como lesbiana, gay, bisexual o transgénero, y debido en parte lamentable al perjuicio a la discriminación, más de la mitad sufre de depresión, casi tres cuartas partes sufre de ansiedad y tenemos hasta cuatro veces las probabilidades de intentar el suicidio comparados al resto de la población. Mientras que políticas de no discriminación que incluyen la orientación a identidad sexual han sido implementadas en el 96% de las empresas de Fortune 500 en los Estados Unidos, la supuesta meca de la igualdad, donde la misma declaración de la independencia de 1776 menciona que todos somos creados iguales y que tenemos dotados de ciertos derechos en los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Parece increíble, mi gente, que los primeros tres meses del año 2022 se presentaron más de 200 proyectos de ley anti-LGBTQ a través de la nación, la mayoría de ellos han sido dirigido a las personas trans, penalizando el cuidado médico para los jóvenes trans, prohibiendo el acceso a instalaciones apropiadas como los baños, restriendo la capacidad para estudiantes trans en participar plenamente en la escuela y en los deportes y haciendo más difícil obtener objetos, documentos de identificación con su nombre y sexo. De igual manera, las llamadas leyes no digas gay o don't say gay se han promulgado y siguen proponiéndose en todos los Estados Unidos, tratando de prohibir que las escuelas discutan o utilicen en sus planes de estudios temas de identidad y de género u orientación sexual. Amiga, amigo, amigue, sabes, no estás solo. Como yo, tienes muchos aliados para tenderte una mano y recuerda que todo se pone mejor. La firma del presidente Biden pasando la ley de respeto al matrimonio en diciembre del 2022 brinda el matrimonio igualitario, no tan solo para personas del mismo género, pero también de diferentes razas, lo que antes no estaba codificado en ley. Pero todavía queda mucho crecimiento y evolución para que nuestra sociedad sea más tolerante, aceptadora y afirmativa de todos los colores del arco y sin importar edad, género, raza, etnia, religión, discapacidad, educación, nivel económico, orientación sexual, origen nacional o identidad sexual. Tenemos mucho camino por correr para lograrlo, pero tú puedes hacer la diferencia. Para más comunicación, comunícate con el Trevor Project, que brinda servicios de apoyo 24-7 para jóvenes LGBTQ en crisis al 1-866-488-7386 o texteando START al 678-678 o la Línea Nacional LGBT al 1-800-843-4564, la cual ofrece recursos a nivel local con respeto, apoyo, aceptación y afirmación. Y septiembre marcó el mes mundial de la prevención del suicidio. El suicidio es un fenómeno global. Sin menospreciar por lo que hemos estado pasando a nivel mundial con la pandemia del coronavirus, el suicidio ha estado a niveles de pandemia por muchos años y es bien importante sacar el tiempo para hablar francamente acerca de este tema que no debería ser tabú. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, WHO, por sus siglas en inglés, en su reporte de 2018, 800.000 es el número de personas que mueren por suicidio cada año a nivel mundial. Esto equivale a una persona muriendo por suicidio cada 40 segundos. Las estadísticas también muestran que por cada adulto que muere por suicidio puede que haya más de 20 que intenten suicidarse. A nivel de los Estados Unidos, según los últimos datos proporcionados por el Centro para el Control y la Prevención de Efermedades, CDC por sus siglas en inglés, el suicidio representó la causa número 12 de muerte en el 2020. Y cabe aclarar que estas estadísticas pueden estar un poco distorsionadas por el hecho de que un sinnúmero de muertes por suicidio terminan siendo clasificadas erróneamente, como accidentes, como por ejemplo vehiculares o por sobredosis. Así que estos números pueden ser hasta más altos. ¿Cómo conocer las señales de adepta del suicidio? Entre ellas están la depresión, sentimiento de tristez o desesperanza, cambio de comportamiento, irritabilidad, pérdida de interés en actividades placenteras, sentimientos de culpa, aislamiento de familiares o amigos, obsequiar o deshacerse de objetos de valor personal o favoritos, hablar acerca del suicidio y reponerse de una manera repentina luego de un periodo de depresión. Cabe recalcar que, aunque todas las señales estén presentes, es bien difícil determinar con certeza quién va a tomar la decisión de quitarse la vida. Lo que sí sabemos es que el factor de riesgo más importante para un suicidio futuro es un comportamiento suicida pasado. O sea, el haber intentado suicidarse en el pasado sí hace que la persona sea más propensa a intentar como futuro. El reconocimiento y la intervención temprana son las formas más eficaces de prevenir el suicidio y el comportamiento suicida. ¿Cómo prevenirlo? Restringir el acceso a métodos letales, por ejemplo, las armas de fuego y los medicamentos realmente puede salvar vidas. Algo que hacemos con mucha frecuencia, mi gente, es guardar medicamentos después que no los estamos utilizando. Déjame guardar esto en el botiquín por si acaso. Y ahí terminamos con un botiquín de medicamentos que se desborda cuando lo abrimos, ¿verdad? Ese exceso de medicamentos realmente aumenta el acceso a un posible método letal, no solo para nosotros, pero para nuestros familiares y especialmente nuestros niños. Así que es importante descartar esos medicamentos en la farmacia más cercana cuando ya no estamos siendo utilizados. El acceso al cuidado de la salud mental, como siempre digo, es imperativo. Buscar ayuda y buscarla temprano. Las amenazas de suicidio también pueden parecer como una señal de desesperación o pedido de auxilio. Y aunque esto sea cierto, siempre debemos tomar muy en serio cualquier declaración de pensamientos suicidas, comportamientos o planes suicidas. Cuando una persona expresa ideas de suicidio o intente suicidarse, debe ser evaluada inmediatamente llevando el 911 o visitando a la sala de emergencia más cercana. Amiga, amigo, recuerda que el suicidio es una solución permanente a una situación temporera. Así que hay aquí seis citas de esperanza. Todas las tormentas terminan con un nuevo amanecer. Incluso en las noches más oscuras, si miras lo suficiente, siempre encontrarás una luz resplandecida. Cuando no tienes fuerza para caminar en la oscuridad, extiende la mano y busca ayuda. Tu vida es importante para todos los que te rodean. Hoy terminará con el comienzo de mañana. Nadie sabe la esperanza que nos traerá ese mañana. No dejes que esta sea la última página de tu historia, sino el comienzo de tu nuevo capítulo. Wow, muchos los temas, no suficiente el tiempo. Pero aquí estamos de regreso en esta tercera temporada para continuar este trayecto juntos. Acompáñame. ¿Qué es la que, mi gente? ¿Sabías que cada año, el 14 de abril, se celebra el Día Internacional del Momento de la Risa? Un día para recordarnos a todos que debemos reírnos a carcajadas todos los días. Su creador, Easy Gazelle, dice que reírse carcajadas es tan esencial como respirar. Y lo cito, la risa viene justo después de respirar como lo más saludable que se puede hacer. Aliviar el estrés, infundir el optimismo, aumentar la confianza en sí mismo, desactivar la resistencia al cambio y mejorar todas tus relaciones. Todo esto está relacionado con la risa. Cuando me enteré acerca de esta celebración, la cual realmente no conocía antes, pero me alegro que la conozco ahora, mi memoria me transportó al balcón de la casa de mi abuela Aurora, que en paz descanse, y leyendo una de sus revistas selecciones. Una de las secciones de esa revista que ella recibía mensualmente era Risa, Remedio Infalible. Y tenía unos chistes bien malos, lo que en Puerto Rico llamamos los chistes mongos, ¿verdad? Pero ¿cómo me hacían reír esos chistes? Y es que la risa o el mero acto de sonreír sí es tremendo remedio. La ciencia ha demostrado que el hecho de sonreír puede mejorar tu estado de ánimo, reducir tu estrés, estimular tu sistema inmunológico y hasta prolongar tu vida. Cuando nuestros músculos sonrientes se contraen, envían al cerebro una señal estimulando nuestro sistema de recompensa y aumentando nuestros niveles de endorfinas o esas hormonas felices. Así que, hombre, trata conmigo. ¿Serio? ¿Sería? Ahora, sonríe. ¿Qué sientes? ¿Se siente rico, verdad? Es como un alivio. Eso es lo que pasa cuando sonreímos, mi gente. Cuando nuestro cerebro se siente feliz, sonreímos. Y cuando sonreímos, le enviamos señalar al cerebro que nos sentimos felices aún durante momentos de adversidad. Si reír no es lo tuyo, si no te viene fácilmente reír, intenta hacer una de estas actividades. Visita la sección de tarjetas de tu tienda más cercana y ríete carcajadas leyendo las tarjetas o cosas. Comparte una historia divertida con un amigo. Ríete sin razón alguna. Rompe a carcajadas e infecta a tu familia con tu risa contagiosa. Ve videos de animales, de bebés sonriendo, de espectáculos de comedia en línea, o pídele a un niño que te cuente un chiste. Y sí que vas a reír. Recuerda, la risa es remedio infalible. Con buscar ayuda para tu salud mental, puedes comunicarte a la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si se está pensando en terminar la vida. La llamada es gratuita, confidencial 24 7365. Un profesional de la salud te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda, 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a esos mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalos, alerta a un familiar, llama al 911 si es una emergencia. Conectate con la página del Mundo Boston y nuestra página de internet, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana y a través del estado de Massachusetts. Allí encontrarás todos los videos de nuestros shows y los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario relacionado a los diferentes temas para que te pongas al día. Te exhorto a que me sigas en las redes sociales bajo felixtorresmd, todo junto, felixtorresmd, por Facebook, Twitter y YouTube. Gracias al tremendo equipazo de nuestra tercera temporada y a la gran familia del Mundo Boston. Y a ti, gracias por tu sintonía haciendo de Sin Salud Mental todo un éxito. Bueno, hasta la próxima. Yo soy el doctor Félix Torres y recuerda que sin salud mental, no hay salud. Gracias. Somos los que más... Oh, no. Y that was the narrator there in the transcription. Let's start over. Cuando nuestro cerebro... Iba a decir el resumen. Lo primero de decir, el resumen. Ok. Sonreímos. Y cuando sonreímos, le enviamos señal al cerebro que nos sentimos felices aún en momentos de diversidad. De diversidad, me encanta. De adversidad, volvemos. Vamos otra vez. Ok, ok. Hay que ser diversos en la manera en que nos sonreímos. Vamos otra vez. Está conmigo queso. Y tú estás tratando de sacarme un blooper por donde quiera.